Hola Eva, hola Celina. ¿Has visto eso? ¿Quién es? No lo sé, vamos a preguntarle. Hola, ¿quién eres? Hola, soy un virus, primo de la gripe y del resfriado, y me llamó coronavirus. ¿Y qué te gusta hacer? Me encanta viajar y saltar en las manos de las personas. ¿Habéis escuchado hablar sobre mí? Sí. ¿Y cómo os sentís cuando me escucháis nombrar? Estamos muy confundidas y preocupadas por todo lo que dicen de ti. Cuando llego de visita traigo fiebre, falta de aire y tos. Vámonos Eva, que mis papás me han dicho que si me lavo muy bien las manos, toso o estornudo poniéndome el codo, y me quedo en casa unos días, se irá. ¡Vamos, vamos! Nosotras nos quedamos en casa. ¿Y tú?